Madrid Norte en la onda, Sonia Crespo. 1.28 minutos y ya está con nosotros Luis Alberto Jiménez dispuesto a hablarnos, a ampliar nuestra cultura de cine. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí, otra semanita más. Otra semana más con invitado al teléfono. Con invitada, con invitada esta semana. En esta ocasión, invitada. Es una directora de cine que se llama Elena Ferrandi Sanz y que junto a Pedro Estepa Méndez han dirigido la película Bienvenido Mr. Herston, que se estrenó la pasada semana y que creo que ya tenemos al teléfono. Pues pasamos a saludar. Muy buenos días, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantados de tenerte al otro lado. Que sé que hay mucha gente que está escuchando esta entrevista y nos han dicho vamos a estar escuchando y he dicho, oye, tanta, tanta presión. Esto tensa un poco, ¿eh? Tenemos muchos seguidores. Las redes sociales desde luego que nos ayudan muchísimo. Eso es importante. Bueno, vamos a empezar hablando de vuestra película documental. ¿De qué trata Bienvenido Mr. Herston? Pues Bienvenido Mr. Herston es un largometraje documental de 70 minutos que trata sobre el rodaje del Cid, esa película de Anthony Mann que se rodó en España en el año 61, pero nos hemos centrado en un pequeño pueblo de Valladolid, en Torre Lobatón, a media hora de Valladolid. ¿Por qué Torre Lobatón hace de divar en el Cid, en la película? Y hemos querido reflejar cómo vivieron sus vecinos, que hicieron de extra esos tres minutos de rodaje en la película del Cid. El guión es de Pedro, tú eres productora, directora también junto a Pedro y también montadora junto a él. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta película? Pues nosotros nos dedicamos al mundo del cortometraje, sobre todo. Trabajamos en una productora, siempre estamos buscando proyectos que hacer y viene sobre todo por culpa de Pedro, por culpa porque ha costado lo suyo sacar adelante este proyecto, pero bueno, su familia tiene una casa en Torre Lobatón desde hace muchos años y conocían la historia del rodaje de esta película y pues estaba a mano la historia, era muy bonito contarlo, los vecinos han colaborado muchísimo con nosotros, gracias a ellos, el 80% del documental es gracias a ellos. Sí, luego hablaremos de eso. Y teníamos que contarlo. Bueno, has nombrado que se rodó parte en ese municipio, porque claro, los colmenareños que nos estén escuchando, nosotros estamos en la zona norte de Madrid, dirán, pero sí, también se rodó aquí en Colmenar, viejo, ¿no? También, también. Pero vosotros os habéis centrado en Valladolid. Habéis utilizado también un narrador, nexo de unión, entre las diferentes intervenciones. Vamos a escuchar un poquito, un fragmento de ese narrador. Hace más de 50 años, un acontecimiento cambió el rumbo de un pequeño pueblo castellano. ¿Quién me iba a decir a mí en marzo de 1961 que hoy iba a estar en este lugar? En el lugar donde se escribió la crónica de tres días de rodaje de El Cid, de Azonimán, en Torre Lobatón. Tres días que nunca olvidarán sus habitantes. Era algo tan nuevo para ellos, encontrarse todo aquel barullo alrededor, aquel ruido. Vamos a la voz de Emilio Gutiérrez Cava. ¿Por qué pensaste en él como hilo conductor de la historia? Pues Emilio Gutiérrez Cava hace de narrador por varios motivos. Primero, él nació en Valladolid, es actor. En aquella época él estaba empezando en el mundo del teatro y quería dedicarse al cine. Y nos encanta su voz y nos encanta él como actor. Y ya está, y no hace falta más motivos. Pero ya solamente con el último ya nos vale también, ¿no? Solo con que él dijera que sí, imagínate, acercarte a Emilio Gutiérrez Cava y decirle que somos una autoproducción pequeña, humilde, que sí quería participar. Y que dijera que sí, bueno, fue un subidón para todo el equipo y haber contado con él es una maravilla para el documental. Sí, acabas de decir que es una producción pequeña, pero después de lo que te voy a leer ahora y te voy a contar, no creo que sea tan pequeña, porque contáis con intervenciones de varias personas famosas. Por ejemplo, Andrea Bronston, que es la hija del productor de la película. Gil Parrondo, ganador del Oscar, por vestuario en varias ocasiones. Jesús García Dueñas, Ricardo Wester, productor. Pero sobre todo, yo quisiera referirme y preguntarte por Fraser Heston, el hijo de Charlton Heston que le acompañó durante ese rodaje y que cómo habéis podido contactar con él y que hablara en español en la presentación de la película. Pues ha sido todo un cúmulo de buena suerte. Su documental se ha querido sumar, muchísima gente a él han visto las buenas intenciones que teníamos de contar un trocito de la historia de España y Fraser Heston no quiso ser menos. Contactamos con él a través de su productora, tiene una página web que tiene un contacto y nos contestó enseguida que estaba encantado de que quería colaborar en un documental que se estaba haciendo en España en el que se hablaba de su padre y de una producción tan importante como fue el CIC. Y no solo habla en español, que eso ya nos sorprendió, pero es que su madre hablaba español. Fraser, o sea, Charlton Heston hablaba español también. Eso nos sorprendió. Pues además de que hablaba español, nos ha cedido fotografías inéditas hechas por su madre porque tanto la madre de Fraser como el propio Fraser estuvieron en Torrelo Batón y se hicieron fotografías allí. Así que no solo contamos con el testimonio increíble de Fraser que habla de los bonitos decorados naturales que tenemos en España como colmenar viejo y su hermita de Nuestra Señora de los Remedios. Sí, gracias. Pero por eso, pone en valor todo lo que tenemos en España y que tenemos que aprender a valorarlo y saber aprovecharse de esto que tenemos aquí. Aunque hemos comentado a estas personas famosas, pero para mí las intervenciones más amenas, más frescas y más sinceras son las de los habitantes de Torrelo Batón. ¿Cómo os acercasteis a ellos? ¿Cómo definirías la participación de todos los habitantes del pueblo que incluso muchos participaron en aquella época de extras? Sí, ha sido una maravilla que 50... Nosotros grabamos hace ya 3 años, hace 53 años que rodaron la película y muchos de ellos ya muy mayores, como Saturnina que hoy en día tiene 100 años y sigue recordando el rodaje. Pero ellos han colaborado desde el primer momento. Gracias a ellos Torrelo Batón está viajando por el mundo porque sus testimonios son increíbles y todos ellos muy diferentes. Desde la sastra del pueblo que cuenta ella como cosió banderas, hasta el vecino que tenía una gasolinera y que tenía que suministrar los generadores para encender los focos de la productora, hasta la vecina que simplemente a lo mejor llevaba cántaros de agua para el equipo o una anécdota de uno que era más pequeño, que era un niño y era como Fraser Heston y le asustaba porque iba vestido de vaquero y dando pistoletazos a todo el mundo. Son anécdotas muy graciosas y muy naturales que también reflejan un poco cómo vivían, con qué naturalidad vivieron, que llegara un rodaje, una superproducción de Hollywood a un pueblo como Torrelo Batón. Que si pasase hoy eso, Elena, sería la revolución. Habría muchos selfies todo el rato. Eso seguro. A mí me llamó mucho la atención porque hoy en día no pararíamos de hacer fotos todos con nuestros móviles y hemos tenido también la maravilla de contar con un fotógrafo, Martín Sanmiguel, que él sacó su cámara, que era de los pocos que tenían cámara, y también nos ha dejado unas fotografías maravillosas viendo a Charles Heston echarse la siesta en un buen descanso del rodaje, allí rodeado de todo el equipo. Sí, porque hablando de fotos, hay una intervención de un extra que era estudiante en aquella época que resulta que llevaba una cámara de fotos de las antiguas, no de las modernas, o sea, de las pequeñas, una colgada al cuello debajo de todo el ropaje que le ponían como extra y se dedicaba a hacer fotos mientras que estaban casi rodando y tuvo algún problema, ¿verdad?, con los productores y con los encargados del rodaje. Con vallos de raco. Claro, imagínate salir con una cámara de fotos en el rodaje, pues decía que por favor en los ensayos hiciera fotos, pero que cuando se rodaba de verdad la película que no sacara la cámara. Y así lo hizo y gracias a él tenemos una veintena de fotografías inéditas hechas allí en Torrelo Batón. Muy curioso. Bueno, decías que habéis tenido suerte para contar con todas esas colaboraciones, pero es que también hay otro colaborador, en este caso creador del cartel de la película, ilustrador, dibujante gráfico, que es Julio Rey, al que todos asociamos con sus tiras cómicas con Gallego. Bueno, pues también le habéis engañado, entre comillas, ¿no?, para poner su grito de arena en esta producción, que ya estamos viendo que no es tan pequeña, ¿eh, Elena? Eso, eso. Empezó pequeña, pero gracias a la gente que ha ido sumando y gracias al empeño, sobre todo de Pedro Estefan, codirector, porque ha sido un empeño diario por tratar... Nosotros hemos hecho la mayor parte del trabajo aunque hemos contado con un equipo técnico, pero bueno, tres años de producción en nuestro tiempo libre sacar adelante este proyecto, si no fuera por Pedro Estefan, yo creo que no hubiera salido adelante, y él contactó con Julio Rey y la verdad que, pues otro cúmulo de buena suerte. Él dijo que encantado, que le encantaba el proyecto que estábamos teniendo, nos reunimos con él y nos hizo el cartel tan maravilloso que nos ha hecho que lo tenemos colgado en una pared, porque tenemos la obra original, luego ya le hemos añadido los créditos, pero es que es una maravilla y llama la atención muchísimo el chatón gestón con un casco, con un toro en lo alto del casco, bueno, una maravilla. Yo tengo otra curiosidad, en la película aparece un álbum de cromos de la época con todo lo referente a la película del Cid, que además usáis como fondo de los títulos de crédito finales, y además yo pienso que queda muy original. ¿De quién es ese álbum y cómo os lo prestó o de qué manera os lo pudo prestar? Pues tiene mucha gracia, porque todo el mundo que nos habla de la película del Cid, la mayoría de personas mayores de 50 años recuerdan ese álbum de cromos. Yo el primero. ¿Y todo el mundo? ¿En verdad? Sí, sí. Todo el mundo recuerda haber hecho ese coleccionable que venía con unos chocolates, por lo visto, y gracias a una vecina de Torrelobatón, Merche, que nos ha ayudado muchísimo en todos los temas de logística, que necesitamos un caballo, que necesitamos una era, que necesitamos... Ella nos ayudaba siempre, pues en una de esas nos trajo el álbum de cromos y nos encantó, nos encantó. Es una reliquia, ¿eh? Porque es auténtico y sabíamos que todo el mundo que viera la película, que tuviera más de 50 años, al ver el álbum de cromos iba a recordar el suyo propio y teníamos que sacarlo de alguna manera. También el propio Emilio Gutiérrez Cava lo recuerda, que él también los veía y los coleccionaba cuando era joven. Todo el material que hemos conseguido localizar lo hemos sacado porque de verdad es una maravilla que tiene 50 años y que haya gente que todavía lo conserva. Bueno, pues Elena, tenemos que ir despidiéndonos, pero nos gustaría saber primero toda la gente que le ha picado la curiosidad cómo pueden acercarse a este bienvenido Mr. Heston que se estrenaba la semana pasada y también si ya estáis metidos en una nueva aventura de estas pequeñas que empezáis vosotros. Pues desde luego el documental va a seguir en cines, la gente se va a poder ir acercando a los cines y en las redes sociales iremos publicando dónde se va a poder seguir viendo en pantalla grande, pero la gran novedad de este verano es que ya tenemos en DVD el documental, estamos deseando poder saludar a los vecinos que han participado, pero para el resto van a estar ya a la venta si nos contactan a través de nuestras redes sociales o nuestra página web de bienvenidomisergestón.com están a la venta y nos hace mucha ilusión porque lo que hemos hecho este proyecto ha sido para que se vea, la gente nos dice si vamos a recuperar el dinero porque lo hemos puesto todos nosotros, no pretendemos recuperar el dinero, solo hacer que la gente lo vea y que es una historia muy bonita. De momento no estamos metidos en otro proyecto, acabamos de terminar justo ahora un documental del Colegio Mayor San Pablo de Madrid que también tiene mucha historia y 50 años de historia muy bonitos y ahí estamos, seguimos haciendo cosas poco a poco. Pues fenomenal. Lo seguiremos contando también. Elena Ferrandiz Sánce, codirectora de este Bienvenido Mr. Geston, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Un beso. Curiosa, curiosa también Andrés, que nos has traído hoy. Sí, sí, curiosa, curiosa. A mí me parece muy, todas estas cosas tan interesantes y con más de 50 años de historia de, no es porque yo tenga más de 50 años, pero eso no tiene nada que ver. No es porque te pille, no es porque tú dices de los cromos. No, no, no. Es porque es interesante. Son temas interesantes y además me parecen muy instructivos para las personas jóvenes que todavía no han conocido esto de un rodaje con tantos extras, con tantas localizaciones. Sí, sí, y que es importante que ellos lo vayan conociendo también. A ver qué nos traes la semana que viene. Hasta el martes. Como es el último del verano, pues ya veremos. Pues hasta el martes. Hasta luego. Adiós. Madrid Norte 100.1 En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas